Hombre de pocas palabras Adora a tu esposa, pero si lo buscan lo hayan, pobre de que lo provocarán Nomás por su mala suerte, lo llevaron prisioneros, él nunca se imaginaba Y en el noticiero, y a su hijo lo levantaron, y que no volvería a verlo Cuando él salió de la cárcel, no tenía desesperado, no más pensaba en su hijo Siempre lo estuvo buscando, no más con un desesperado, en su vida quería encontrarlo Que triste está su familia, con el acontecimiento, que es el de resistencia No hay que amargo momento, no hay los recuerdos que desde el día de su nacimiento Cuando menor te lo esperas, la puerta te va a llevar Hay que vivir el momento, no te vayas a juntar Y que al ganar Rodrigo, cuida mucho a tu mamá Adiós amigo Juan Fota, con este triste cantar También la señora Antonia, siempre te recordará Los hermanos de Rodrigo, sé que te van a extrañar